Música Música Oye, ¿tú todavía no has empezado? Luis, ¿tú no has empezado aún? Música Pues yo no lo tengo agregado, ¿eh? Es un suceso, mirad que guapa la deja Saca para allá, las ventanas, las pintadas, saca las pintadas Música 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 A ver, Ricardo Música 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 Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Pero voy a colgarle aquí en YouTube. Yo al verte sonreír soy el niño que ayer fui. Sí, yo dalo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caer, caer, mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar, tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.